¡Suscríbete al canal! Porque el Unispa de verdad funciona muchísimo, miren todo el evento, además hay un montón de gente, hay un montón de productos, todo para belleza, todo para yoga, todo natural, comida saludable, así que los esperamos, miren, ahí están. Algunos usuarios en Instagram comentaban negativamente la nacionalidad del novio de Alejandra Baigorria, tildándolo de mantenido, como sucedió hace unos días cuando Arturo Caballero compartió una publicación con la rubia previo al Perú vs Venezuela por la Copa América 2019. En la instantánea, Alejandra Baigorria y Arturo Caballero lucen las camisetas de sus selecciones, aunque algunos seguidores aplaudieron la foto, otros comentaron mal. Hola chicos, hoy Domingo también se trabaja, estamos aquí en los domos de San Miguel, miren ahí está nuestro domito, lindo, con todos los productos y demostraciones totalmente gratis, de verdad que la gente está fascinada con el producto. Y encima tienes que ayudar a mantener a sus hijos de tu venego, como si no hubiesen hombres en el Perú, fue el comentario de un usuario en Instagram por la foto de Alejandra Baigorria. Pese al contenido fuera de lugar, el novio de Alejandra Baigorria lo tomó con calma para responder, ¿Por qué tan resentido es la vida hermano, si quieres avísame te mantengo yo a ti? Contestó siendo aplaudido por sus seguidores. Sobre su relación con Arturo Caballero, Alejandra Baigorria sostuvo que el venezolano no es parte del medio artístico, es mayor que yo, me apoya en los negocios, aprendo mucho de él, siento admiración, es muy maduro, sabe lo que quiere, no tiene miedo y hemos conversado sobre un futuro, agregando que estaba preparada para ser madre el próximo año. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave. ¡Por YouTube!